Qué importante ir creciendo poco a poco y que nuestros hábitos sean para mejorar. Por eso, en esta nueva sección, comentando un libro de la profesora Ana Bayona, hemos tenido un gran éxito y aceptación. Veamos por qué. Para quienes en este inicio de año estamos en búsqueda de algo que alimente nuestra necesidad de hacer algo, más allá de lo que hasta este momento hemos realizado, un nuevo libro está en nuestras manos. El simple hecho de que nos toque vivir en un mundo tan convulsionado por las guerras, las enfermedades, la violencia, los abusos de poder, atentados al medio ambiente, nos obliga al tránsito de un testimonio de vida, de lo superficial a algo más profundo. El libro, El valor divino de lo humano, nos ofrece reflexiones y una luz de sabiduría para hacerlo. Invita a nuestra área de confort, caracterizada por la satisfacción de bienes materiales, a hacer un cambio total en nuestra vida. Jesús Urteaga Loidi se encarga en su libro de descubrir en nuestro interior la riqueza humana, que de alguna forma ha de orientar los cambios y las transformaciones necesarias en todos los campos de la vida social, en lo educativo, lo cultural, lo económico y en lo político, que han de permitir una mejora sustancial en las realidades que nos rodean. Disfrutemos de esta obra, hombres y mujeres inquietos y rebeldes, que hoy queremos motivarnos en un compromiso de vida para dejar un mundo mejor del que hemos recibido. Gracias. 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 Gracias.